Amigos, qué bueno es saludarlos por acá y estar más tranquila, estar sobre todo con una cara pues de felicidad, mucho alivio también, porque bueno pues estos días como se han dado cuenta no ha estado tan frecuente por acá en la comunidad, primeramente porque teníamos mucho trabajo pendiente que gracias a Dios pues ya hemos terminado, sobre todo papeleo y pues la construcción, aparte de eso también no les he contado que los niños ya se han terminado. Quedaron oficialmente inscritos en su escuela aquí en México, el único detalle es que su escuela se ganó también un premio por parte del gobierno para remodelar las instalaciones y va a estar cerrada por la siguiente, bueno dicen que a lo mejor dos semanas o tal vez una semana y media, entonces los niños han estado en casa y las maestras del kinder han estado enviando también pues material para trabajar en casa, educación en casa, entonces por supuesto eso también reduce un poco el tiempo. Pues libre para poder grabarles, yo siempre he dicho que pues primero soy mamá y después está YouTube, entonces pues me he estado enfocando en eso, pero eso realmente no es un problema porque lo he hecho desde India, después de que regresaban de la escuela también me sentaba a estudiar con ellos. Lo que me tuvo bastante tensa y que el día de ayer fue como ok, ya se acabó, ya podemos estar bien y que siento que fue como muy desgastante emocionalmente. Fue una situación que tuvimos por acá en casa con mi abuelita, la verdad es que agradezco mucho tener el tiempo que tengo aquí con la familia porque precisamente cuando se presentan este tipo de situaciones podemos ser útiles para ellos. A lo mejor no tanto como en la cuestión de correr al hospital porque pues también tengo otros deberes en casa, pero sí tener la disposición de llevarlos en el carro, de traerlos, de pues hacer papeleo y en estos días que pasaron, en mi caso, que darme a cuidar también de mi abuelito y de mi tía, que pues son adultos mayores que necesitan atención y cuidados pues 24-7 y es que bueno, es como decimos por acá en la familia, ¿no? Cuando un miembro de la familia se enferma, no solamente es esa persona, sino toda la familia detrás haciendo un equipo para poder salir de esa situación y hoy les puedo decir que gracias a Dios estamos bien, bueno, sobre todo mi abuelita está bien y por ende todos estamos bien, tuvimos un susto bastante grande el día de antier, se le bajó la glucosa terrible, amigos, fue, no, pues es una cuestión que a lo mejor en el momento no sientes el golpe emocional y desgastante, pero ya una vez que sale, que las cosas están bien, ya te dejas caer y es como que ya, ahora sí podemos. Entonces, así estuvimos por acá todos. Gracias a Dios, mi abuelita está bien, es solamente seguirle controlando la glucosa, hacerla comer a sus horas y bueno, también mantenerla con un estado de ánimo feliz, con un estado de ánimo también contenta, ocupada, entonces pues bueno, amigos, ya una vez que pasó eso, pues como entenderán, estando en esta situación, lo último que pensábamos acá era de estar grabando, fue como estar enfocados al 100% en eso, a mí me tocó estar al cuidado, dar medicamentos, cocinar, los niños por igual ahí conmigo, echándole ganas, también fue de llevar documentos al hospital, revisar también la construcción, entre varias cositas más. Y bueno, por ese motivo es que no había estado por acá, pero ahora sí, amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharme, tenía que sacarlo, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro video más de este canal, La Increíble India, hoy les cuento también que finalmente llegaron las personas de CFE por acá a hacernos el contrato, bueno, la instalación, mejor dicho, también nos estaban poniendo otros peros, pero finalmente sí lo hicieron y bueno, pues oficialmente ya tenemos el contrato y tenemos luz por aquí. Amigos, oigan, tiene exactamente como una media hora que por fin nos vinieron a instalar ya por fin el medidor y bueno, pues ahora sí, tenemos luz tal cual. Habíamos estado trabajando con una extensión conectada a casa de mis papás, pero ya finalmente quedó. Por cierto, mi papá me está, dice y dice que nosotros vamos a hacer los ganones porque sus matas de plátano tienen una penca por acá, tienen otra por acá y tienen otra por acá, entonces calculamos que como en un mes más va a haber un buen de plátanos y le comentaba que ya he visto en unos videos por ahí de Asia, del sur de Asia, que esta flor se come, he visto que la pelan y la hacen guisado, pero dice que él nunca lo ha intentado. Y bueno, pues sin más amigos, el día de hoy estoy yendo a Coatepec, tengo que ir a hacer unos mandados en el banco, después quiero pasar a comer con los pequeños por allá y después de eso vamos a ir al mercado, así que acompáñenos. Hoy hay mucho tráfico para llegar a Coatepec, me imagino que pues es también la hora, pero aparte de eso están haciendo unas mejoras en el camino para la luz, entonces yo creo que por eso es que también se les junta, entre eso y entre la hora pico, pues bueno, ya llevamos aquí un ratito parados y yo creo que la cola ya llega por allá por donde está el puente del diablo. Ahorita esto es como irse turnando, primero bajan y ya ahorita subimos, ahí está, vámonos, nada más un poquito, hasta acá nada más. Ahí van los peludos, ahí van los greñudos para Mawikstrand. Listo amigos, ya estamos por acá ahorita en Coatepec y ahora sí, momento de hacer mandados, vámonos y vamos a pasar a comer el día de hoy por acá otra vez. Oigan amigos, pues una vez más estamos por acá en la parroquia, pero el día de hoy sí llega a tiempo para el menú del día, entonces hoy de entrada tienen consomé y sopita negra, la sopita negra no sé qué sea, entonces vamos a pedirla para ver qué es, espagueti verde, pollo en mole, chuleta y qué creen que voy a agarrar, voy a agarrar el pescado porque me encantan los adobos y aparte amigos el pescado en Veracruz es delicioso, entonces pues pescadito y para los niños pedí el menú infantil que pues ya me están empezando a traer como lo demás y bueno, me toca también tomarme el café debido, obligatorio si vienes por acá. A ver, ya nos están empezando a traer las cositas y bueno, me comentaron que la sopa negrita es una sopa de fideos pero con frijoles, entonces pues debe de saber muy deliciosa, lo que sí amigos es que las porciones en México son enormes, enormes. Oigan, yo con esto ya me llené y todavía me falta el intremés y me falta el plato fuerte. Oigan, no es solamente una sopa de frijoles con fideos, está adicionada con chile, entonces al momento en que la pruebas está deliciosa, te pega el sabor del rajo, del chile y del epazote, sin duda está deliciosa. Y ahora sí amigos, el plato fuerte por acá, el espagueti verde y el pescadito que la verdad el aroma me llega hasta acá y las papas por supuesto. Y bueno, pues ahora sí, después de la comida nos venimos para acá enfrente al parque, nos estamos comiendo un helado, obviamente yo agarré de queso amigos, extraño y me encanta el helado sabor queso. Este helado me encanta, ¿saben por qué? Porque tiene los trocitos del sabor que pediste, entonces este es de queso, la parte de arriba y siento los trozos de queso, abajo es de Carlos V y amigos, bueno, les presumo mi helado por acá en el parque de Cuatepec. El clima no amerita ahorita para unas papas, pero a lo mejor en la nochecita sí. Bueno amigos, pues ya vamos de regreso ahorita para la casa, exactamente a las 3.50 de la tarde, entonces vamos muy bien de tiempo, hicimos los mandados que teníamos que hacer, entonces todo muy bien. Antes de ir con mi abuelita, vengo a comprar pan amigos, pan dulce para tomar con chocolate o con café. Buenas tardes, gracias para los que no son de México, aquí comemos mucho el pan dulce. Son las mantecadas, tunas y la favorita de los niños, las conchas. Y ahora sí, vámonos a ver a mi abuelita. Buenas tardes, Chester quiere jugar, Chester quiere jugar al juego de la jerga. Ya, ya voy a jugar. Jálale, 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 jálale. Más, más, más. Jálale más fuerte. Ginger, digo Fifi, no te pongas celosa. A ver, agárrenme otra vez. Y otra vez se lo jalas porque así quiere jugar al... Eres un niñote, un bebote. Tienes cuerpo grande, pero eres un niño. A ver, por aquí está Kiarita con nosotros y Pantera también anda por aquí. Lo único es que Pantera no la hemos todavía pasado para allá porque como todavía entran y salen personas a trabajar, siento que se va a desubicar. Entonces cuando ya quede todo bien listo, la pasamos para que yo también vaya reconociendo el lugar. Pero estoy segurísima que le va a encantar porque está enorme, está abierto, hay muchas cositas por ahí. Entonces va a estar feliz. Solamente que ahorita por aquí no está, se la pasa la mayor parte del tiempo con mi abuelito allá afuera. Y es que nos dimos cuenta que Pantera es como cuidadora. Le gusta estar con personas haciendo compañía. Y pues mi abuelito se la pasa todo el tiempo allá arriba, entonces se la pasa con él. Pues ahorita me tuve que venir para el terreno porque... Bueno, la construcción. Porque ya instalaron el tanque de agua en la parte de arriba. Y entonces el muchacho que lo estaba instalando necesitaba unas cosas. Y como yo traía el carro, pues me vine para acá. Y ya que va amigos, ya tenemos luz oficialmente y ya tenemos también el agua. Y bueno, pues los avances por acá también van muy bien. Aquí alguien me puso esta araña en la pared y se ve como si de verdad fuera real, pero no. Miren, el azulejo del baño también es de color gris, pero tiene que ser con textura. Entonces por eso elegimos este. El de la casa es un poquitito más brillosito y por eso es que lo elegimos así. Este cuarto ya quedó. Entonces se pasaron algunas cosas por acá. Y ya una vez que se termine esto, pues a pintar. Amigos, estamos aquí. Ven, ven conmigo porque nos lo terminaron. Un cuarto por fin, amigos. Mira, y con juntador y todo. Sí, es como mucho trabajo. Nada más para juntador, pues para poner juntador en la piso. Sí, sí. Como dicen, gastar como tres horas. Pero ya casi está listo. Nada más aquí. Falta poquito de acá. Y aquí mañana que voy a terminar toda esa parte y aquí. También la persona que voy a poner la tinaco y que voy a poner las llaves y todo. Si vinieron, pues, entonces él también trabajó muy duro. Trabaja para las seis en la tarde. Y sí, casi, casi. Un semana más y así acabo. Aquí toda la casa. Nada más voy a faltar ventanas y pintura. Y ya, sí. Sí está listo. Y también falta revocar afuera. Y también falta muchas cosas. Muebles y ya. Amigos, muy buenos días. Oigan, estoy yendo ahorita al mercado, a la verdulería. A comprar unas frutas para mi abuelita y para los niños. Mi tía me dijo que ya están empezando a vender estos manguitos súper chiquititos. Entonces, se los quiero dar a los pequeños porque les encantan. Aparte que están chiquitos, amigos. Los caben muy bien. Se supone que yo quería hacer esto el día de ayer por allá en Coetepec. Pero como andaba con los pequeñitos y ya no utilizamos la carreola. Pues agarro a los niños cada uno en diferente mano. Y con los carros, el tráfico y demás. Pues, bueno. Abortamos la misión. Entonces, lo voy a hacer aquí en el pueblo. Oigan, ahorita están empezando a limpiar el parque. Me estoy dando cuenta que lo andan limpiando. Yo creo que es por la cuestión de que para fin de mes va a ser el carnaval. Entonces, lo están poniendo guapo. Ya se me está haciendo tarde para ir y conseguir los disfraces de los pequeños. Buenas. Ay, aquí están. Buenas. Me dijeron que venden manguitos. Bueno, pues estos son súper chiquititos. Le pregunté a mi tía si ya están los mangos de mi otra tía. Pero dice que todavía no. Bueno, que hay que ir a ver. Si ya está o todavía no. Pero ya. Ya es temporada de mangos, ¿eh? Me voy a llevar sandía. Esta tiene menos semillas. ¿Sabe que tiene menos semillas? Esta le va a quedar perfecta a mi abuelita. Porque igual ahorita no puede como estar moviéndose mucho. Entonces, rápido. Oigan, pues ya estoy de regreso ahorita por aquí en la casa. Mucha gente aquí me pregunta que si el calor en la India está así como aquí o que si es muchísimo más. Y yo así de no, aquí están en la Gloria. Está súper bien. Creo que lo máximo aquí, aquí donde estamos es 35. Es lo máximo que he visto. Y les digo, en la India llegamos a 45, a 48. Entonces me dicen, no, pues si yo decidí eso. Están bendecidos todavía acá con el calor. Pero la ventaja que tiene también la casa de mi abuelita es que es muy fresca. Entonces aquí tú entras y ya no necesitas ventilador ni nada porque te aclimatas rápido. Es fresquita. Y bueno, pues los niños ahorita no están. Se fueron con su papá. Fueron a Jalapa a seguir trayendo más cositas para la casa. Entonces yo también estoy ahorita con mi abuelita. Aquí voy a estar como hasta las 2 o 3 de la tarde. Y bueno, familia, pues yo con esto les dejo este video. Gracias por vernos. Gracias por escucharme. Y si Dios quiere, pues ya las cosas van a ir bien. También este fin de semana tenemos fiestas. Tengo que ver también el disfraz de los pequeños para el carnaval. Y la planeación del cumpleaños de Jennifer. Entonces chicos, muchas gracias por vernos. Y nos vamos a estar viendo con otro video más. Adiós.